Domingo 20 de agosto, como inicio de la Feria Patronal de Tecamachalco, se llevó a cabo el primer gran maratón internacional de 42 kilómetros, así como las categorías de 5 y 10 kilómetros varonil y femenil, donde participaron competidores de diversos estados del país como Veracruz, Toluca, Pachuca, Guanajuato, Zacatecas, Tlaxcala, México, Oaxaca y Puebla, así como competidores kenianos que como ya es una tradición compiten fuertemente en este deporte. Este evento dio inicio en punto de las 8 de la mañana y finalizó alrededor de las 2 de la tarde. Fuertes aplausos de Kenia, se lleva al primer lugar, se llama un premio de efectivo, y viene como señal, así como nosotros cuando llegamos. Fuertes aplausos de San Mateo, aquí viene el fuerte aplauso para recibir en sus momentos, A continuación mencionamos a los ganadores de primer lugar de cada categoría. Libre, varonil y femenil. 5 kilómetros. Juvenil femenil de 15 a 19 años. Karen Michelle Vázquez López. Libre femenil de 20 a 39 años. Lía Hebiot Kijen. Máster femenil de 40 a 49 años. Alicia Rodríguez Saldívar. Veterano femenil de 50 años y más. María Victoria Cuevas Chávez. Varonil de 15 a 19 años. Ricardo García Barajas. Libre varonil de 20 a 39 años. Elija Muturi. Máster varonil de 40 a 49 años. Alejandro Jiménez Caro. Veterano varonil. 50 y más. Jackson Kiphock Yegon. 10 kilómetros varonil. Única varonil 15 y más. Sabi Luna Aburto. Única femenil 15 y más. Grace Nyanga. 42 kilómetros varonil. Ganador libre varonil de 18 a 39 años. Martín Matindi Muriti. Ganador del primer auto. Sergio Reyes Carranza, originario de Toluca. Absoluto femenil y ganadora del segundo auto. Liliana Cruz Valdés, originaria del estado de Veracruz. Aquí les dejamos las primeras impresiones de los participantes. Hola, buenas tardes. Hoy nos encontramos aquí en Tramachalco con el ganador de la carrera de 42 kilómetros. ¿Cómo se llama usted? Sergio Reyes Carranza, de Toluca. Díganos usted cómo se sintió hoy en su participación. Pues, bueno, ya ahorita me siento contento, me siento ya tranquilo por ya terminado el evento. Bueno, me siento feliz, pero bueno, durante el recorrido, durante el trayecto, bueno, íbamos concentrados, íbamos enfocados, ahora sí. En la carrera no íbamos tanto pisando en el premio todavía, ¿no? Sino porque había corredores, había compañeros que corren bien y aparte, bueno, el recorrido que, bueno, bastante pesadito. Entonces, bueno, era enfocarnos en la carrera en ese momento y ya dependiendo cómo se viniera sintiendo el recorrido, bueno, ya se viene dando los lugares, los resultados. Y bueno, gracias a Dios, finalmente, bueno, nos fue bien y obtuvimos un buen. En Camachalco, en el maratón, hoy tenemos aquí a la participante, ¿cómo se llamó usted? Liliana Cruz Valdés. Él, ella participó en la carrera de 42 kilómetros, ¿cierto? Sí, en el maratón completo. Bien, díganos usted, ¿cómo se sintió en esta carrera? Me sentí muy bien, un poquito cansada por el recorrido, pero muy bien, gracias a Dios. Díganos usted, ¿cuáles son sus metas, sus planes a futuro? Mis planes a futuro es seguirme preparando para correr mucho más mejor y tener mejores resultados y seguir ganando más eventos como este. Mande usted un mensaje a toda la juventud, a toda la gente que la va a ver mediante Radio Expressate para que practiquen un poquito más de deporte. Yo les recomiendo a la gente de aquí de Camachalco que le echen muchas ganas, que el deporte es salud, te ayuda demasiado, te quita estrés, te quita muchos problemas y te ayuda para relajarte demasiado. El arquitecto Inés Saturnino López Ponce comentó lo siguiente respecto a este gran maratón, además de que invitó a todas las personas a visitar la Feria Patronal de Tecamachalco 2014. Hola, buenos días, nos encontramos hoy con el presidente municipal de Tecamachalco, arquitecto Inés Saturnino López Ponce. Díganos usted en términos generales cómo va el maratón y todo el evento que se está realizando en este día. Bueno, pues yo creo que son buenas las calificaciones, bien, es un éxito, para ser la primera vez, pues es un evento de talla nacional, pero viene mucha gente de otros países. Y bueno, pues el objetivo que queríamos es de que, bueno, incentivar a los deportistas y también que Tecamachalco se ha tomado en cuenta a nivel nacional. Con imágenes de Juan Carlos Juárez, reportó para Radio Exprésate, Anamely Gutiérrez.